Desde la intimidad de mi canción yo manifiesto Buscando la verdad y al confesar mis sentimientos Hoy alzaré la voz por convicción, no tengo miedo Antes que salga el sol le escribiré, lo siento No tengo miedo y gritaré, no tengo miedo Caminaré con libertad, no tengo miedo Renunciaré y olvidaré y gritaré y gritaré No tengo miedo, no tengo miedo Frágil y suave como el ala tierna de un halcón Como el viento que atraviesa el fuego sin dolor Me verás luchar en el desierto por tu amor Hasta que abraces sin miedo Al amor No tengo miedo y gritaré, no tengo miedo Caminaré con libertad, no tengo miedo Renunciaré y olvidaré y gritaré y gritaré No tengo miedo, no tengo miedo No tengo miedo Amén.